¡Para Boa! ¡Para Boa! A mis compañeros de vida, los que me apoyaron y bancaron en todo. A mi Marta, que está un poco loca, la que me tira del pelo cada vez que me peina y la que se baja los pantalones para bailar. A mi Pa, que hace las mejores comidas y el que me dice linda de papito. Suelto estos globos con mis ejemplos de vida y que hicieron este sueño posible. Los amo. Maru, Puli y Nati. Somos las cuatro mujeres de los siete. Aunque no nos veamos muy seguidos con Nati, venimos pensando todas las fiestas un montón. Mi hermana, la llorona actriz, Yuli, que me dio la alegría más grande a tener mi sobría y mami. Marucena, la jodida. Que se quedaba a jugar con el mate de juguete y a tomar leche con olio en vez de salir. Nata, la nerviosidad. Que me da los mejores abrazos después de vernos por mucho tiempo. Bueno, estos globos son para ustedes. Venga, mi hermana. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Yo siempre lo voy a hacer, tu bebé. ¡Aplausos! Nosotras compartimos una pasión que no es precisamente patinar, sino comer. Son mi mejor amiga y lo vas a hacer siempre. Quiero llegar a decir a este globo y que criamos un deseo, no separarnos nunca. ¡Venimos! ¡Aplausos! 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 Quiero que vengan a buscar tu globo los mejores cuñados de todo el mundo. Gracias por todo lo que hacen por mí. Pau, Ceci, Pato... ¡Pato! 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 ¡Bravo! 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 El premio enorme. A pesar de tu preciosa voz, tu pelo loco como diría el de plástica, o que me obligues a ir a buscar a una notita, sabes que sos una de las amigas más importantes que tengo y que el año que viene te va a extrañar un montón. Micaela, funciona desde que más participó con la fiesta. Son mi consejera y mi mayor consciente. Gracias por cada amante de Mica Mendo y por todo lo que vivimos juntas. ¡Bravo! 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 No sé qué quería de mí sin que me alimenten, me den consejos o leamos conversaciones por WhatsApp. Las amo infinitamente, les agradezco esta amistad que estamos llevando últimamente. Micaela, soy y a vos. Sofie Castillo y Sol. Sol, no sé quién de nosotros está más loca y eso me encanta. Disfrutamos y nos reímos un montón. Sofie, Sofie, Hope. Creo que este año estamos más unidas gracias a mis idiotes importantes. Las quiero un montón. Aplausos. 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 Nabiu, Meli y Pia, ustedes están completamente despisiadas. Gracias por todo y espero que nuestra amistad cura y crezca mucho más. Pipi, para vos sabes que la amistad no corre y si no que otra relación. ¡Gracias! 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 ¡Atucas nueva! ¡Me distancié muchas cosas, pero acá están! ¡Cada clase te extraña! Me hiciste que me hace mucha falta ¡Perdón por todo! y estoy muy feliz de tenerte de nuevo Te amo Mica, André y Lucía Por ahí no se esperan esto Pero en el último tiempo me mostraron lo excelentes familias que son Quiero que tengan un blog ustedes Oma y Nune Voy a estar siempre para lo que necesiten Las amo Ebe, Belén, Nacha, Vicky, Lucía y Agus Compartimos entrenamientos, fiestas, competimos en contra y junta Lloramos, nos reímos, bailamos, comemos y dormimos Son importantísimas para mí Gracias por estar en todo Y a vos, la de los dedos lindos Te digo gracias por aconsejarme, guardiar su teal y querer a cierta personita Las amo Gracias por estar en todo 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 mis tíos, gracias por todo lo que aportaron y por el cariño que me dan aunque estemos lejos saben que sin ustedes esto no podría haber no, se podría haber hecho, los quiero mucho aplausos un globo se soltó y ya se fue vamos a seguir a la cuenta de 6 a la 1, a la 2 y a las 3 aplausos 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 aplausos